La Secretaría de Salud de la Ciudad de México descartó alarma por casos u hospitalizaciones debido al COVID-19, aunque pidió no bajar la guardia. A través de una tarjeta informativa, la Dependencia Capitalina precisó que mantiene la vigilancia epidemiológica por este virus y aclaró que en este momento no hay hospitalizaciones por esta enfermedad. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la incidencia de casos en 2024 es menor a la reportada en el mismo periodo en 2023. Sin embargo, la CEDESA invitó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas básicas de higiene como el correcto lavado de manos, uso de gel, alcohol, estornudo de etiqueta, evitar automedicarse y acudir a su unidad médica más cercana en caso de presentar síntomas respiratorios. De igual forma, informó que continúa la realización de pruebas rápidas de detección para las personas con síntomas relacionados a COVID-19, las cuales se realizan de forma gratuita en los centros de salud. Finalmente, recordó que continúa la vacunación gratuita en los centros de salud contra el COVID a través de los biológicos Abdala y Sputnik.